Sí, como sabemos hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena. Entonces ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrat, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato. Como Claudia Schembro, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto, el PT, también ha expresado y tiene todo su derecho a participar y también por el verde. Sí, entonces ya inició este proceso, a eso se debe, lo de la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias. Señor presidente, ¿quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio, va a presentar la renuncia, Marcelo, creo que el próximo lunes. Pues yo tengo tiempo para pensar quién puede sustituirlo y así en todos los casos. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde, en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás para buscar el acuerdo. En el caso de Morena, pues ya inició el proceso y de acuerdo al estatuto en Morena, también está contemplado el que se hagan encuestas y es probable que ese sea el método de elección. Ayer lo mencionó Marcelo Ebrard. Además, es un método que ha aprobado su eficacia. Puede definirse cualquier método, pero eso ya corresponde al Consejo de Morena. El domingo se reúne el Consejo de Morena y todo aquel que quiera, que ocupe un cargo público de elección popular y que esté interesado en participar, ¿tendría que renunciar a partir de que Morena dé a conocer esta decisión del Consejo? Es decir, ¿a partir del próximo lunes? Así es. Ya, ya, ya. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Entonces, ¿tendría que recibir usted la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes? Si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser.